Muy pero muy buenas noches para todos ustedes, estamos como siempre acá en Blas, Iturrás, Pequina, Perú, para un nuevo programa de videoesportivo, el número 202 ya, Colo, de este programa que arrancamos hace 4 años con esta locura. Estamos con un invitado como siempre, te saludo a vos primero, como a las Colo. ¿Cómo estás Mariano? Buenas noches para vos, para toda la gente, y es un placer estar siempre en este programa desde acá, desde este lugar hermoso como es Blas, Iturrás, Pequina, Perú, como decía Mariano recién, en un lugar donde podés venir a merendar, cenar, desayunar, como siempre decimos un poco de todo, en un lugar donde nos reciben siempre con las puertas abiertas, como siempre un invitado, día miércoles, día de invitado, y Mariano lo decimos siempre, nosotros tocamos todas las patas que tiene Esportivo Verano, solemos hablar normalmente con el plantel deportivo, con los jugadores deportivos, pero siempre hicimos un poco de todo, tocamos lo que es prensa, tocamos lo que es dirigente, tocamos lo que es, por ahí, cuerpo técnico, asistente, preparadores físicos, y en este caso para meternos en quien deja en condiciones la cancha, o quien dejaba. ¿Quién dejaba? Ahí está, algo muy importante. Estamos con Héctor Guayris, más conocido como el Corta. El Corta, el famoso Corta. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches para todos, un gusto estar acá. Antes que nada, un placer que hayas aceptado venir a estar con nosotros, nos vamos a reír un rato, vamos a ir y vamos a venir en la nota, como decimos siempre con Mariano, vamos a hablar un poco de tu actividad, deportivo, de tu paso, pero tenés varias facetas, tenés de deportista, de jugador de fútbol, recién me comentaba afuera del micrófono, de su paso también por el fútbol, o sea que también vamos a estar hablando de eso. Sí, sí, de otros trabajos y hasta terminar haciendo lo que termino haciendo. Obviamente, vamos a hablar de la familia, también hablamos acá, de alguna anécdota que seguro debés tener. Muchas. Deben dar cantidad de anécdotas que debés tener. Que se pueden contar, no, 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 no. No hay problema. Los jugadores, los técnicos que veo pasar. Sí. Es que, a ver, es como nos pasa a nosotros con la prensa, o sea, tantos años trabajando desde un lugar que vos ves pasar de todo, o sea, y es como dice la vieja frase, los técnicos pasan, los jugadores pasan, la institución queda, y los que laburamos siguiendo la institución, en este caso ustedes por dentro, nosotros por fuera, seguimos quedando. O sea, hasta que por ahí venimos ya a una edad, en lo que ya decimos, bueno, punto final en otra carrera, pero si no, somos los que más perduramos en el tiempo de la institución. Así es. Vamos a arrancar de lleno, primero con la actividad que realizaba en el club, la gente de la mayoría lo sabe, pero bueno, contá bien cuál era tu actividad, cuándo arrancaste. Bueno, yo arranqué más o menos en el 2013, cuando ya justo había ascendido esportivo, y bueno, me llamó Sosa y Gustavo, que me decía, mirá, corto, dice, ¿quieres venirte a trabajar a esportivo? Porque aparte requería más trabajo, al ascender más cuidado de muchas cosas, ya un poco más de gente también en los partidos, porque todos quieren ver esportivo como ahora todavía, ¿no es cierto?, que hacen fuerza para que ascienda, estando en la B nacional ya... ¿Más televisación? Mucho más movimiento, mucho más movimiento, y aparte requerimiento de los entrenadores, que las tribunas mucha más gente, limpieza, y bueno, eso te hace un combo de que haya que ponerle más gente también a un trabajo o a una entidad, en este caso como Esportivo Belgrano. Gustavo es el que te acerca a la comisión directiva, imagino. Sí, justo vino, no me acuerdo en este momento, cuando apenas habíamos ascendido qué técnico era, y bueno, había que pintarle el departamento. ¿Más sola estaba? ¿O después que se va a Más sola? Sí, después que se va a Más sola. El Rosarino. El problema, ¿no? ¿Dalcio Jovanoli? Jovanoli. Jovanoli, Jovanoli. Me acuerdo que me llamaba Gustavo y me decía, mira, hay que pintarle el departamento donde va a venir a vivir Jovanoli, y bueno, así que empecé por ahí. Y bueno, ya después una vez que terminé, en una semana, se juntaban yuyos a Domano por todo el predio, por toda la esfera del club, y bueno, en ese momento era Gustavo y don Juan Carrizo nomás trabajando ahí, bueno, hacía falta meterle y bueno, así fue como les dije, enséñenme despacito, yo toda la vida trabajando en la estación de servicio y bueno, de maquinaria, todo eso, bueno, y así fue como... No es lo mismo como mantener el patio de la casa. No. Eso es mantenerlo día a día. No, no, y aparte ahí se... No solamente el corte, sino que fumigar lo suyo entre medio de la platea, que son innumerables trabajos que a veces la gente no lo ve, y bueno, a la gente recién cuando va al partido, ve que está todo más o menos bien en condiciones, pero bueno, nosotros atrás tenemos que estar para brindarle la limpieza y todo un poco más, lo que sea higiene en general. Yo te quería preguntar, casi que me la respondiste recién a la pregunta, ¿no? Pero, ¿qué fue lo primero que te dijeron? ¿Cuáles son tus tareas cuando te llegaste y te dijiste, estas son tus tareas que tenés que hacer? Bueno, lo primero que me dice Gustavo, me dice, ¿sabés manejar la moto guadaña? Una eléctrica, ¿no? Y después el tractor, no, tampoco me subí en un tractor en el campo de un tío, nada más. Y bueno, me enseñaron y así fui como fue quedando. ¿Por qué no venimos a chocar a nadie? No, no. ¿Cómo no? No, me llevaban un cartel puesto. El cartel. Hablábamos de la anécdota que debe tener un montón, de técnico, de jugador y demás, pero hay una que se me venía a la mente recién cuando estaba hablando de la cancha, y nos pudo haber que tener. ¿Puede ser que cuando vino Iván Delfino en un momento, árbitro de B Nacional, de primera división, mejor dicho, de B Nacional, había dicho algo del tema del punto del pená, que no estaba en la cantidad de metros que tenía que tener, una cosa así? O sea, ¿fue al detalle, detalle, y ahí hubo que cambiar algo ahí o no? No, lo que... Muy pocos. Mirá, yo siempre digo, ¿no? Los árbitros te piden o miran tantas cosas que cuando le pegan con el banderín parecería que la quieren romper a la red. Y en eso siempre fuimos detallistas, que si hay un pequeño agujerito, le ponemos precinto, bueno, el punto del penal siempre se cuenta a 11 metros, y una vez también, y no solamente ahí, sino me llamaron, me acuerdo cuando me dio los pasos también que se jugó cuando ascendió Racing de Córdoba, cuando jugaron contra Benur de Rafaela. También un árbitro con todos los pasos, pero eso siempre fuimos detallistas en dejarlo como tenía que estar. Pero siempre me llamó la atención, qué raro, ¿será que en alguna cancha no estaba en condiciones? No todos tienen los mismos pasos tampoco. También, mirá si los cuento yo. Claro, claro, por eso. Tengo que encontrar 20. Claro, 15, 20 más. Pero sí me parece que me había escuchado justo en ese momento que había pasado algo de ese estilo, pero sí, son detalles que por ahí... Sí, sí, sí. No, siempre te piden, incluso ahora hace los últimos dos partidos, creo que fue, había del palo, a la red había una franjita así. Me dice, vos sabés que tiene... No, está el canchito puesto. No, pero puede pasar el fútbol. Está bien árbitro. Así que fui, busqué el precinto. Y tengo una anécdota sobre eso, que... Bueno, un hombre ya muy conocido acá hasta que fue presidente González, el famoso Gordo González. Gordo González, sí. Me acuerdo cuando revisaban todas las líneas, las redes. Cuando vienen los cuartos árbitros acá, él estaba sentado en la platea baja al frente de la cantina y justo yo estaba ahí y le dice, ¿qué revisás tanto a la cancha y las redes? Dice, ¿a dónde tenés una cancha preparada y en condiciones como esta? Y el árbitro agarró, lo miró y bajó la cabeza. No dijo nada. Como diciéndole de qué. Miran por mirar, nada más. Es Gordo alguien que nunca tuvo pelos en la lengua para hablar. Sí, sí, sí. Siempre dijo que se ganó enemigos, ni hablar de que en ese momento se había ganado enemigos bastante. Sí. Pero a la vez siempre fue un tipo de enfrentar cualquiera. No, yo lo apreciaba también como persona porque dentro, me acuerdo siempre, dentro de su salud que le costaba, él estaba siempre en el predio cuando tenía que jugar la reserva y él estaba ahí firme cobrando entradas. Yo siempre le tuve mucho respeto por el sacrificio que le puso y por cómo quería al club, ¿no? Seguimos hablando quizás de tu labor. Sí. El tema de la cancha, yo recuerdo también en un momento cuando se cambió la última comisión directiva, que por ahí cuando asumió ese, me parece, ahí la cancha como de que cayó demasiado en las condiciones, se puso amarilla, perdió pasto. ¿Cuestan esas cosas como recuperarlas? Sí, porque me acuerdo que hubo un año que no se sembró. Después, en el tiempo que estábamos de la pandemia, y después se sembró, me acuerdo, tarde. Vos cuando la semilla no la tirás a tiempo, te viene tarde e incluso no germina. Y como ya dije también en una entrevista que me hicieron, que hay veces que los productos, como todas las cosas, o son buenos, regulares o malos. Y bueno, me acuerdo que la misma tirada era una semilla que tampoco dio tanto resultado, por más que la riegues, la cuides y todo. Y no, no crece. No hay forma. No hay forma de que venga. Pero ya después sí. Mucho también tenía que ver, ¿no? Yo esto lo decía, a ver, con todo el respeto hacia la gente que trabajó en la cancha años atrás. Sí. Pero vos estuviste con esa gente, y estás ahora con, qué sé si lo decís, te nombro uno, porque yo tengo mucha finidad con él, que es yo, Pablito Terraf, que es ingeniero agrónomo, y que por ahí a lo mejor... Hoy hay gente que quizá tenga el estudio sobre eso. Sí. Yo digo, sin desmerecer a la gente que lo hizo con todo el corazón antes. Seguro. Pero no es lo mismo alguien que está en el tema... A ver, lo hablamos nomás con Fede Sotano, con Leandro Botardi, con los chicos que hoy están en prensa, que nos conocemos hace mucho, y que no es lo mismo que haya periodistas en la parte de prensa a que haya una persona cualquiera que... Te vuelvo a decir que hubo mucha gente que trabajó con muchas ganas y todo el tema, pero no es lo mismo que haya periodistas que sepan las necesidades de la gente, lo mismo que en este caso la cancha, a que haya gente que lo haga por amor a Clunas. Exactamente. Es diferente. Yo siempre digo que, mira, cuando un plateísta o un hincha, lo primero que se asoma cuando entra al estadio, ¿qué te mira? La cancha. ¿Cómo está la cancha? Exactamente. Y, bueno, nosotros siempre discutimos con todos, pero de buena manera se llama discutir, sino hablar para el cuidado, a veces no entrenar tanto, porque incluso te digo más, vos cuando a la cancha, después del entrenamiento o de un partido, que se tiran los jugadores, le sacan los pedazos. A veces, no sé si me ven en el entretiempo que voy y le pongo otra vez la champita y todo, pero ahí vuelve a demorar en crecer. Y todo eso se toma tiempo volver a agarrar otra vez. Y, bueno, yo siempre digo que todos tienen que estar predispuestos, tanto el cuerpo técnico como jugadores, como la gente de mantenimiento, en que tiene que haber consenso en cierta cantidad de entrenamiento. ¿Para qué? Para que el estadio está bien. No es que uno no quiera o se enoje. No, no. Es para que después, el día del partido, les conviene también a los jugadores, porque, mejor dicho, pasa mejor la pelota, está mejor el campo de juego, y montones de cosas más que me saben contar ellos, que dicen que van a cada cancha, que dicen que es todo tierra, Yo te cuento... Churqui, Yuyo... Yo te cuento y hablemos de historia de lo que hablábamos recién, no fuera de micrófono. Los viejos argentinos O.B., por ejemplo, y se me viene a la mente, qué sé yo, la cancha de Independiente de La Rioja en aquel momento, donde tenía un balde y esto que lo desmientan los jugadores porque parece como que es una fantasía lo que voy a contar. Pero el óvalo central, el círculo central, ¿viste que tiene un cosito chiquitito donde va la pelota? Tenía un balde enterrado. O sea, el borde del balde era el óvalo donde salía la... No estaba marcado. Entonces tenía un balde enterrado, así nomás. Hay cosas que tenés que vivirla para creer. Pior marcada que en Potrero. Claro, entonces vos decís algo que no se ve ni en cualquier cancha de la Mantebra acá, por ejemplo. No, seguro. Sin embargo, pasa. Sí, sí, sí. Pasan estas cosas. Después yo digo, San Francisco, y lo decimos con Mariano y nos cansamos de decirlo, San Francisco tiene hoy una cancha en esportivo del nivel de B nacional. Olvidate que tiene cancha de B nacional. Yo siempre... Bueno, los chicos que vienen de afuera a jugar, los otros equipos del partido, lo primero que hacen... ¿Se puede pasar a la cancha? Te dicen, sí. Y van, la pisan, todo. Están lindos y se miran entre ellos. Y eso te da un aliciente de que, bueno, dentro de lo que uno tiene las cosas para trabajar, hace lo mejor posible para que esté en condiciones. Y también a veces hablo con ellos y les digo, ¿y qué tal está? Le digo, mirá que hoy les queremos ganar. Y se ríen y me dicen, no, no, está linda la cancha. ¿Usted cómo la tiene allá? Como diciéndome que, bueno, eso ya me deja contento. Como ya les digo, bueno, ya tienen la cancha como, a lo mejor un poquito mejor que la de ellos, ¿viste? Y bueno, ya es un punto a favor. Porque le hace la psicológica apenas entra, ¿no? Claro. Ahorita queremos ganar, ¿eh? Ya es el que dice el jugador, ¿eh? Sí, no, y aparte siempre con los árbitros también hablás, ¿viste? Todo bien, cuarto, todo bien, árbitro, todo. No, no, todo. Una vez me acuerdo siempre, me acuerdo el apellido del árbitro, que le pregunté el año pasado, fue creo, cuando empezó otra vez el torneo. ¿Todo bien, árbitro? Dice, en condiciones como siempre, me dijo. Bueno, cuando dijimos así. Dice, ¿vos sos el canchero? Sí, yo soy el canchero, pero le digo, no soy el único que trabaja. Lo que yo quiero decir con esto, que valoro también el trabajo de mis compañeros, porque estamos todos atrás de eso. Aparte te deja tranquilo, ¿no? Sabés que te lo digo, un árbitro que por ahí también recorre varias canchas. Sí, 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 sí. Aparte se ve, o sea, ¿no? No, no, pero yo siempre recalco que... Sí, no te lo digan, pero uno lo tiene muy claro. O sea, cuando mira por ahí fútbol, o en este caso ahora que podés ver todos los partidos del federal casi. Sacando el otro día la cancha de Douglas, creo que estaba... Yo fui dos veces a la cancha de Douglas y nunca encontré un piso como lo vi, más allá de que lo vi por tele, ¿no? Pero parecía un muy buen piso. ¿El que me dijeron que estaba? ¿El de las parejas? El de las parejas, sí. Siempre fue. Me dijeron que no, que no se podría un poco más ni jugar. Pero bueno, cada uno... Yo siempre digo que según la comisión que esté, le da importancia al campo de juego, al equipo y todo. Con recursos, porque también llegaba... Está bien. Está bien siendo fundamental, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vos agarrás por, como Juan Pablo, por ejemplo... Sí. Juan Pablo tenía que tener un piso así, más allá de que jugaba en cualquier piso. Seguro. Pero si vos tenías un piso así, sabías que con Juan Pablo la pelota iba a donde quería que vaya, y que él la llevaba y hacía con lo que quería con la pelota. Es fundamental el piso. Así es. Sí, sí. Tenemos un mensaje para el corto que dice, de Zulma Migliazo, de España, ¿no? De España, Zulma Migliazo. Hoy, pero son casi las 9, así que ya deben ser como las 1 de la mañana ya. La 1 de la mañana. Mirá. Siempre quedándose para mirar la vida deportiva. Mirá vos, Pedro. Dice, hola chicos, saludos, cortos, abrazos a la distancia. Y chicos, a mí no me hicieron la entrevista, dice. Bueno, que lo invite a España, nos lleve a España y se la hacemos allá, ¿o no? No hay problema. Ah, no, no, se la tenemos que hacer a la distancia también. Se la podemos hacer a la distancia, se la podemos hacer a la distancia. Tenemos una lista grande de personas que tenemos que hacerle. Uy, ahí va, ahí va. Hay varias que se me sumaron en estos días que no lo tenía en los planes, ¿verdad? Así que me deja tranquilo. Tenemos problemas para rato. Eso es lo que estaba por decir, tenés. Eso es importante. Puedes dormir tranquilo. Hicimos 200, creo que vamos a tener para una... No, 200 más, sí, por lo menos, mínimo. Ya después no sé qué vamos a hacer, pero bueno. Siempre va apareciendo algo. Cuando se termine, no sé qué vamos a hacer. De qué vamos a vivir, deba ser el problema. Claro, eso sí. Corto, de todos los técnicos que pasaron por el club, ¿alguno te pidió algo extraño? Algo que voy a... Ramaciotti nos pidió, bueno, los arquitos chiquitos están en todos lados, pero una vez Ramaciotti nos pidió una madera con caballetes atrás para hacerla rebotar. Ajá. Y yo ya sabía. Uno estuvo siempre jugando desde el barbilla hasta... Le digo, ya sé, ¿para qué? Como cuando hacía con la pared. Claro, vos le digo, exactamente, para hacer pared. Y había pedido maderas, no sé de dónde se la trajeron. Pero era una madera finita aquella. O sea, los jugadores en vez de tirarle pared, la pateaban con todo. Vos sabés cómo había que clavar, ya le teníamos que poner tornillos atrás. Pero nunca... Pinchaban todo el pelón. Sí, no. Y bueno, yo decía, bueno, nosotros comentábamos entre los compañeros, bueno, lo que te piden, dentro de la posibilidad... Claro, claro, así que no sé si la habíamos mandado a hacer. Y después, como todas las cosas, siempre arreglar lo que se va rompiendo en el club, como todas las cosas. Lo tuviste, Edgardo, Servilla. ¿No te pidió nada raro? Servilla. Porque él raro es. Una vez me enojé con Servilla. Bueno, alguien más que se... Mirá que yo siempre digo, ¿no? Para que me enoje con alguien, yo con el carácter que tengo. Había... El partido era... El domingo, a la... No sé, yo creo que era un partido que nos tocaba jugar a las 11 de la mañana. Y bueno, en el interin ya habíamos quedado de acuerdo, porque te pones de acuerdo en el entrenamiento. Mirá, tal día se corta, tal día se marca. Nos ponemos de acuerdo con los chicos de la comisión. Para que tengamos nosotros también tener tiempo de hacer los trabajos. Se ha ido el domingo a la mañana, se ha ido el sábado a la tarde a marcar para que tengan lugar ellos para entrenar. Y bueno, habíamos quedado de acuerdo cuando estaba Servilla de común acuerdo en que el sábado a la mañana yo iba a marcar. Y me apareció la... En vez de ir al predio, o están en el sintético, me apareció, dice, che, los chicos van a correr alrededor de la cancha. Yo ya estaba tirando los hilos. Sí, no hay problema, pero mirá que yo ya tiro los hilos. Maestro, le digo, profe, y yo me empiezo a marcar, porque si no no me dan los tiempos, hay que otra cosa que preparar. No, no te haga problema. Yo estaba marcando ya el medio, y ya había marcado el área de la parte sur, y tenía los hilos tirados todavía. Le digo, y se pusieron a tierra centro, córner, y ya lo habían hecho el día, lo habían hecho el día anterior. Le digo, profe, discúlpeme, pero los jugadores no tienen la culpa, pero usted los mandó, me están pisando la línea. Y yo decía, fíjese todos los pasos de las pisadas de los botines, estaba la pintura fresca. No, no, pero yo no te molesto para nada, me dice. Y ahí se me había salido la cadena. ¿Cómo no te molesto para nada si ya está todo marcado? Y le digo, esperé un ratito, le digo, voy, te saco los hilos y hacé lo que quieras con la cancha. Y agarraba, me miraba y... Y no, una vez que ya la marcó, agarró, fue una vez que me la había pisoteado todo. Y bueno, sí, sí, yo después a remarcar otra vez, pero me parece a mí que... Como todos los técnicos que han pasado, después siempre fueron respetuosos, ¿no? Del trabajo de la gente, nosotros que teníamos que hacer en la cancha y todo. Entonces nos poníamos de acuerdo, tal hora entrenamiento, tal hora marcábamos, pero eso es lo único que tú... Sé que es difícil, por ahí te pongo en un compromiso, pero preguntarte el que más cerca estuvo de vos. El que más cerca, ¿qué se dio? ¿Y cuesta la relación de... ¿De los técnicos? De los técnicos. ¿Cómo es el Rosalín? ¿El Dalcio? El Dalcio Giovannioli. Me decía Chiqui. Chiqui, me podés, dice, marcar un poquito el área porque, viste, que si yo había... Pasábamos, que jugábamos acá, después quedábamos libres, que no se la marcaba hasta el otro. Mirá, necesito hacer, en vez de ponerle la cinta, quiero tener las líneas marcadas del área. Y con él siempre tuve diálogo. Y con él, después que... No, no, con todo, siempre viene, siempre viene con todos los técnicos. Y con la anécdota que siempre me he quedado es con... ¿Cómo es el Santa Fechino? Con Trujet. Con Trujet. Venía y sabían que, claro, me veían en el tractor, o marcando la cancha, y eso es lo que tengo, fumo. Y se me cruzaba toda la cancha, ¿no tenés un cigarrillito? El día del partido me veía, no tenés un cigarrillito. El día del entrenamiento pasaba. Y yo, al último, tenía ganas de decirle, ¿vos no comprás nunca? No tenés para los cigarrillos. Vos no comprás para los cigarrillos. A lo mejor era una cábala, ¿qué es? No, y yo tenía... No, y yo tenía ganas de decirle, ¿no te da el sueldo, me digo, para comprar los cigarrillos? Y después, la última vez que estuvo acá, bueno, me abrazó. Amigo, me gritó, viste. No, no, pero por eso siempre tengo distintas cosas con los... Con todos los técnicos siempre he tenido buena relación. Carlos Truje es uno que pasó por vivir deportivo, que lo tuvimos en una nota muy linda. Y que para mí es uno de los mejores técnicos que estuvo deportivo, al menos de los últimos años. Que lamentablemente no se pudo retener, quizás desde la parte económica. Pero uno de los mejores técnicos que vi trabajar en deportivo, y que le vi dar sus frutos adentro de una cancha, fue Carlos Truje. Para mí, ¿no? Es una opinión mía, nada más. Sí, sí, yo siempre también destaque de toda la gente que vi pasar por ahí, por el club, los técnicos. El que más claro me dio, digamos, la pauta de que me acuerdo que jugábamos, jugábamos bien, ganábamos. Y veníamos, me acuerdo, que había asumido cuando estábamos medios más. Lo empezó a escalar, a escalar, y bueno, por distintas cosas, a lo mejor, externas, financieras, no se pudo retener. Pero yo siempre me quedo a nivel ahora, que se los confieso acá al programa y a ustedes, que si hubiese seguido Truje, estaríamos en la venación. Sí, yo también. Vos sabés que siempre, porque uno siempre, por ahí, cuando vas a tu casa, ves partido, entrenamiento, siempre es pensado, te viene a la memoria, pero siempre me quedó de que estaríamos en la venación nacional si hubiese seguido Truje también. Vamos a hablar de su trabajo en el esportivo, porque ya está. Vamos a hablar... ¿Jugás al fútbol en algún momento? Desde que tengo su razón, siempre empecé en el Babi. Y cuando arranqué en el Babi, me gustó, yo no es que siempre digo, jugaba. A mí me gustaba ser renegado. ¿Dónde jugabas? Empecé en Estrella del Sur. ¿En Cancha dónde estaba? ¿Allá? En las canchas de Estrella del Sur, me acuerdo que estaba... ¿Pero en el de Chabulino? No, atrás de la parroquia del Perpetuo Socorro. Donde está la burbuja esa que también la construimos nosotros. Yo siempre digo que me crié ahí con el cura Gonzalo. Él nos crió todo en el barrio y estábamos siempre ahí viviendo ahí un poco más. Y después se hizo el club Estrella del Sur, que recuerdo hermoso, viste, cuando vos tenés que arrancás. ¿Te acordás de un compañero ahí en Estrella? ¿De Estrella del Sur lo... sí, bueno, hay chicos que a lo mejor ya no están por la pandemia. ¿Algún futbolero, digo, que a lo mejor hacía Juan con vos o no? El Víctor Martínez, este... qué sé yo, tantos chicos ahí del barrio. Éramos todos del barrio, los chicos frares, este... bueno, que después fuimos pagando, pasando por distintos clubes. Y ahí me acuerdo que lo conocí después también cuando fuimos en contra a la Lola Hernández. Ah, Lola Hernández. Te comentaba fuera de cámara que estaba Juan Seba, estaba en el juvenil deportivo, que siempre digo, ese fue lindo recuerdo. Que era como una liga regional, que en ese tiempo, liga juvenil, vinían de distintos pueblos. Habíamos jugado un preliminar cuando jugaba instituto y deportivo, en la Liga Cordobés. Y ahí fue cuando lo conocí al Pitor Ardiles. Y todavía aún hoy, los chicos, tanto ahí de los que estamos, tanto a los policías, a los periodistas y todo, yo siempre les digo que el lateral del lado donde está la Centenario, está marcada todavía la línea. Porque yo iba y venía siempre por ahí, borrado a la línea, ¿viste? ¿Eras de los carrileros rápidos? Yo siempre digo, ¿de qué jugaba? De buen izquierdo. Chiquito y rápido. Ah, sí. Pero lindos recuerdos en todos lados. En los partidos informales, acá en el deportivo, ahora que te tocó ser canchero, ¿te prendía alguna cosa? En los partidos informales, que se mete el preparador físico, el técnico. No, no. ¿Nunca te metió? No, no, yo porque yo cuando ellos están entrenando, yo me voy siempre a otra parte, de seguir con mi trabajo y de todo. Pero si no, no, yo lo trato de no... Los miro un rato, ¿viste? Y, bueno, después les grito algo de afuera, ¿viste? Pero queda entre nosotros, entre el grupo. No, no, sí hay también, aparte, siempre con todo hemos hecho muy buena amistad con los jugadores, con todos los que han venido. Hay una foto circulando en las redes. Sí. Aparte de fútbol. Sí. ¿Otros deportes o solamente el que vimos en la foto? De la foto de las pesas, del físico que teníamos. Sí, sí. Bueno, y ahí casi me destrozaron la rodilla. Y, bueno, me tuve que operar de la rodilla. Y ahí fue cuando conocí un gimnasio. Que me decían, tenés que hacer buena recuperación del cuadro. Y, bueno, fui hasta que un tiempo ya que estaba recuperado, el profe del gimnasio me dijo, mira, no, ya que terminaste rápido, no querés hacer algo para el cuerpo, para la arriba. Y, bueno, siempre hice gimnasia. Y ahí fue cuando, no sé si será porque soy chiquito, el cuerpo me empezó a responder. Y, bueno, y todo lo que uno hace con ganas, el cuerpo te responde. A veces alguien demora más en progresar que otro, como en todas las cosas. Pero a mí me dio este resultado enseguida y así fue como seguí con los fierros. ¿Y ahí participaste de un campeonato? Sí, iba a participar, ya me llamaban. Yo le digo, no, no, le digo, quería participar. A ver, no, porque aparte soy así medio careta para hablar con usted de una vez que me suelto, pero para estar yo arriba de enseñar con un slip, no, no. Me pongo una toalla como cuando salgo del baño. No, no, andá, andá. Y, bueno, después empezamos a participar en distintos campeonatos que, mejor dicho, cuando fuimos a un campeonato que sería el campeonato cordobés del centro, pero, mejor dicho, se llamaba campeonato cordobés, pero venían atletas de todo el país. Y era el primer campeonato mío. Ahí. Y, bueno, yo agarré tripa al corazón y lo entré a ver a todos los vagos, todos los cosos. Y entrenaban. Bueno, agarré y me mandó. Era en la categoría, me acuerdo, en esa época era dividido por peso. No, mejor dicho, por peso la dividen después cuando bajas en el centro. Pero esa categoría era todo. Calculado, me metieron con tipos que pisaban arriba de 100 kilos. Y yo los miraba, ¿qué hago yo acá? El primer campeonato éramos 36 atletas. Y te ponen. Estás acá y te ponen todos los atletas, ¿viste? Uno alrededor, porque era la categoría promocional, que se divide a categoría promocional. Hasta que vos no ganabas esa categoría, no pasabas la categoría intermedia, primera, primera. Y cuando me ponen ahí así, y yo los miraba todos, todos estos gozos. Y bueno, ya estaba ahí. Y empezaban los... El jurado. El jurado era como todo esto así, pero con tres o cuatro más. Y empezaban el número, qué sé yo, del número uno al 34. Yo tenía, me acuerdo, el 25, 26. El 25, 26, póngase en el centro, al lado del 11 y el 12. El de uno y el dos, yo no entendía nada porque no sabía cómo era. Nada, cómo era el sistema. Y el aliciente que me quedó que sobre 36 atletas, entre los 10 primeros quedé. La primera vez que fui a un campeonato. Y eso fue como una pichicate de... Sí, sí, sí. Y ya me entré agrandado. Y bueno, ya después me puse a leer mucho sobre dietas, gimnasia, todas las revistas esas españolas. Y bueno, me fui preparando solo. Con todas las proteínas, calorías que tenés que consumir. Hasta que bueno, fui a campeonatos del centro de la República. Siempre tercero, cuarto, quinto, tercero, cuarto. Siempre buenos resultados. No, no, por ahí a veces alguno que me ve, corto. Tengo la foto de la revista El Deporte, ¿te acordás? Y bueno, después tengo varios trofeos. Porque el responsable de la foto que pensé a circular... Sí. Ah, mirá, qué bien. Estamos en un proyecto de deporte de la ciudad, de la historia y todo. Mirá. Y viendo, yo no podía creer, y lo consultaba con dos, tres, que no sabían, y me decían, no puede ser. Mirá, yo sabés lo que me queda a mí todavía medio de tristeza, que hace años atrás, de este campeonato 1986, salí en la revista Cultura Física, en Buenos Aires, con la foto mía, haciéndome un comentario bastante amplio, diciéndome que había sido uno de los mejores posadores del torneo. Y así que tengo que buscar, le voy a decir a mis hijos que me busquen en la página, la época de esa revista, y yo la puedo pedir que me la... Sí, 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 un recuerdo que siempre me quedó ahí que, por prestar las cosas, a veces la sentí, no la tenía más. Pero bueno, muy lindas cosas pasadas también. ¿Anécdotas de esa época, de ese deporte? ¿Alguna anécdota que tuve que hacer esto? Mirá, lo que siempre, como en todo deporte, yo siempre digo, y no tengo pelos en la lengua, en decirlo, mucha gente en los torneos, porque el doping está en todos lados, y yo calculaba hace cuantos años atrás, de esto iba a los torneos, y atrás del escenario, vos te hacías gente amiga, tanto de chica, físico, culturista, gente. Me acuerdo con un atleta de Buenos Aires, me dice, dice, Petiso, dice, vamos a precalentar, que ya no están por llamar. Era una bestia, era una bestia, ¿viste? Y agarrábamos la toalla de una de cada lado, ¿viste? Para empezar a calentar los músculos, porque si vos no los calentás, es como todo entrenamiento, como el jugador que entra frío, te desgarrás. Y aparte nos hacían posar, tenés que mantener tenso, te agarrábamos el calambre y los músculos. Y me decía, ¿viste? Uy, vos sabés que no llegué. Y me digo, con el entrenamiento, calcula vos, uno, yo siempre digo, acá uno, nede de pecho, todo al natural, con licuados, con yogur, con proteínas que conseguías en polvo. No, no llegué a terminarme de hacerme en el proceso de los anabólicos. Y yo lo miraba, digo, y yo, yo lo miraba a él y me miraba yo. ¿Y sabés lo que me dejó eso? Ya que bien que hiciste preguntarme. Entre los, en esa fecha, creo que habíamos, éramos 14, 15, yo ya estaba en categoría intermedia. Este, ya nos dividían por peso. Yo creo que había salido décimo, octavo, y yo yendo con los licuados, con los yogur arriba y todo, había salido tercero, cuarto. Y bueno, ¿sabés lo que pasa con los anabólicos? Que yo siempre, bueno, la gente con la que vos hablás, los médicos, te infla como un globo y te borra. En los torneos de físico-culturismo, ¿qué te dicen? Te valoraban. Yo siempre digo que yo ascendía siempre en muchos puestos por la simetría en general que tenía y la marcación. A mí cada, yo hay físico-culturistas que hacen dieta para bajar de peso. No, yo al contrario, yo entrenaba pero para aumentar, porque aumentaba de a la 20, 30 gramos. Así que yo nunca tuve problemas con la comida, comía de todo, ¿viste? No, pero es más. ¿Qué suerte? Sí, sí, gracias a Dios. Metabolismo rápido, ¿viste? ¿Qué suerte? Sí, 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 si le daba, le entraba al lechón y el asado como no. Lo mové. ¿Vamos a hablar un poquito de la familia? ¿Cómo no? ¿Cómo se conforma la familia? Bueno, mi señora Viviana, después tengo el mayor de Cristian, de 30 años, y las mellizas, 25 años, y yo siempre digo que, no sé si serán míos, pero están anotados. Como todo, a todos nos pasa lo mismo. Sí, no, nos pasa todo. No, a veces quedás contento cuando te dicen son parecidas a vos. Gracias por la confianza que me das. Pero no, buena familia, a todos con trabajo, y bueno, siempre uno lucha para darles educación, y siempre digo que en una casa, para que, vos tenés que enseñarles los valores, a los chicos, y el sacrificio del trabajo. Entonces ellos, no hace falta que después ellos salen solos a buscar, porque el sacrificio que lo ven en los padres, ¿no es cierto? Pero están todos encaminados, gracias a Dios. ¿Trabajo? ¿Trabajabas en una estación de servicio? Uy, la atracción de servicio. Muchos se conocen de ahí. Sí, mirá, empecé a trabajar limpiando vidrio, al frente donde está el casino. Limpiando vidrio en la estación de servicio. Que calculaba que venía un FIA 600, le tenía que limpiar el vidrio, y ya tenía que poner el banquito para llegar. Casi complicado. Y ya, bueno, fui quedando, después me fui dos veces de la estación, volví dos veces, hasta el último, que ya después me fui, y me llamó Gustavo, y bueno, primero quiero descansar unos días, le dije a Gustavo. Y no, veníte a pintar el departamento, cuando listo, y ahí fue cuando, pero en la estación de servicio, sí, más de 35 años. ¿Más de 35? Sí, 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 sí. Muchos años. Y también ahí, conocés gente de todos lados. Yo siempre digo que conozco de la gente más humilde, hasta el más arriba. Y a todos los tenés que tratar con el mismo respeto, cuando estás colo atrás de un mostrador. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Siempre tenés que tener carácter, que vos también eso lo sabés, que algunos te vienen, viste, con cara de... Que a veces tenés que ser psicólogo. Exactamente. Eso lo hablábamos ayer, justamente, con un cliente que viene siempre, que por ahí viene, te cuenta toda la vida. Exactamente. Tenés que ser psicólogo, porque a la vez también te sirve a vos, con tus problemas, también para en la charla, también desahogarte. Es un ida y vuelta con la gente. Vos sabés que lo que vos decís tenés razón, porque me acuerdo que había gente en la estación de servicio haciendo cola, y había gente que te contaba su cosa, y yo lo miraba ahí, que quería entenderlo, y miraba atrás que el otro también quería pasar, y bueno, y todas esas cosas. Mirá, y al último le decían, esto está bueno para que un día lo sigamos hablando, o cuando no haya gente. Pero, mirá, cuando sé y tenés adécdotas, también en la estación de servicio, miles, miles, miles que han pasado. Días de, días de, noches, porque íbamos turnando con los chicos, una noche de Navidad, otra noche de Año Nuevo. Bueno, mirá, hemos ido de que, de que los perros se nos metían en el shock, no los podíamos sacar por las bombas, hasta gente que estaba apurada, dejaba los autos sin el freno en mano, los dejaban en la subida, y se les venía, y venía el otro auto estacionado, lo tenía al lado de los surtidores, no sabía, no me alcanzaban las manos, si terminá de atender, o ir corriendo y tener el otro auto. ¿Día de piedra, de granizo? Sí, se metían todos, se metían todos, sí, 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 todos amontonados, y bueno, sí, que se meta así, estaba para eso el techo también, invité, ¿qué haces? Bueno, ahora, ahora ya has jubilado, te jubilaste. Así es. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Descansar, como te decía otra vez, recién ahora, unos días. ¿Del club? Del club, tengo que estar los 10 partidos, que ya no me lo voy a sacar, sí, sí, ya habíamos hablado con Juan, va, quiere que también esté, y otra que yo, tampoco voy a extrañar, no me puedo despegar de eso, en el sentido de que, como lo dije en nuestra entrevista, eso uno lo lleva en la piel, en la sangre, en el corazón, los días de partido, la adrenalina, y como ya saben todos los chicos de la comisión, que uno está predispuesto a que cuando hay mucho laburo, que cuenten conmigo, y sirvo de apoyo. Eso te iba a preguntar, o sea, si de alguna manera se ve vinculado, no sería tanto, sino por ahí es el desarraigo de cómo se ve el día después, es lo mismo que un jugador que deja de jugar al fútbol, o sea, cómo es el día después, cómo es el día después, después de tantos años, haciendo un trabajo, sí, 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 en un club sobre todo, que es pasión, que pasa, seguro, un trabajo normal, como decíamos, reciclación de servicio, que pasa a mí con el negocio, y uno te vas, y te vas, o sea, no es tanto el tema de un club que es más pasional. Claro, acá como te puedo decir como pasa con otros trabajos, yo siempre digo que acá no cortás el cordón, claro, es cierto, que o que voy, o que siempre charlo con los chicos por el grupo, o me doy una vuelta por el club, y mirá, sí, y siempre hablamos del trabajo y del comentario, y de que te piden esto, te piden aquello, y bueno, ya saben que yo, ya les dije a los compañeros también, les digo. A veces que te da vida y te mantiene, exactamente, te mantiene vivo, porque cuando vos cortás una relación con un club, sobre todo, nos pasaría a nosotros el día de mañana y que uno dice, bueno, no estamos más en la parte periodística, y cómo hacés no ir a la cancha a ver el partido, exactamente, y que no te salga el periodista de adentro, porque no pasa. Exactamente, sí, sí, hay trabajos que vos, por ejemplo, también en una fábrica que jubilás y tal, a lo mejor no apareces más. Bueno, en estos tiempos, bueno, gracias a Dios que la vida se alarga un poquito más en cuestión de salud y todo, mucha gente sigue trabajando, pero por un club pasa algo distinto, porque ya es algo que vos lo vivís de adentro de la cancha, estás en eso, discutís con uno, discutís con otro, y es una pasión, es algo que te hace sentir contento, triste, enojado, y todo hace un combo de que es la vida, es la vida dentro de un club, que lo tenés que seguir pasando. Es lo que nos pasó a nosotros con Vivir Sportivo, o sea, Vivir Sportivo nace, el programa nuestro nace justamente de no dejar de hacer lo que a nosotros nos gusta sin tener los equipos, nosotros nace, y lo hablamos siempre con Mariana, y lo recordamos y le recordamos a la gente, íbamos a transmitir un partido y los directores del medio en ese momento, uno de los medios más chicos quizá de la ciudad, deciden no ir a hacer el partido, era un partido por Copa Argentina, nunca nos avisa y deciden no ir a llevar los equipos y no hacer el partido, y los dos en la cabina estábamos, y nos miramos y dijimos ¿y qué hacemos? Este partido no podemos no hacerlo, o sea, ¿cómo hacemos vivirlo de una manera como hincha cuando vos lo ves como periodista siempre? Aparte por la importancia que también... Claro, aparte era, no nos olvidamos nunca, el gobierno vivían de Río Cuarto por Copa Argentina, y era decir bueno, lo hacemos, y en ese momento surge la idea de que el Facebook tenía una aplicación que se podía transmitir en vivo al partido, y ahí fue donde lo empezamos a filmar, en ese momento lo podíamos filmar al partido, lo filmamos con el celular nomás, y lo transmitimos, yo lo relataba y él lo comentaba como si fuéramos una radio, digo, ¿quién nos va a ver? No importa, pero era soltarlo que lo que queríamos hacer en el partido, y termina saliendo una barbaridad porque la gente de nuestro Facebook empezó como a engancharse y mandar mensajes y se había hecho una bola, y tal es así que dijimos, che, está lindo esto, ¿y por qué no lo hacemos el partido que viene? y de ahí nos despegamos de la radio y empezamos a hacer lo nuestro y que hoy ya lleva cuatro meses. Mirá vos, y bueno, ahí tenés vos que a veces yo siempre digo, a veces vos planeás esto, planeás aquello, planeás cómo hacer el programa, y cuando sale algo así esporádico sale mucho mejor que un programa que vos ya lo tenías planeado. Pero eso también porque es la vocación que también se le ponen a ustedes también a las notas, a la transmisión y a las ganas también. Sí, sin ni hablar. Bueno, Colón, no hemos saludado a los oficiantes y se la termina el programa. Exacto. Eso es muy grave. Saludamos por supuesto a Blas, como siempre, que nos atiende de maravilla acá por el Turrape de Esquina Perú todos los miércoles. A veces le cambiamos medidas, también nos atienden bien, no hay ningún problema. A Santos y Pecadores, a Dillepi Galarza, a Fluvibus, a Plasticar, a Mariana Bonetti Seguros, a Remi Encomiendas y me está faltando el Lavario Shaday de nuestro amigo Jaime Perú, que obviamente también se suma al apoyo permanente de que Vivi Sportivo salga al aire. A la 97.1 la FM del periódico que mañana 19.20 va a estar retransmitiendo la nota con Héctor, así que obviamente un abrazo grande a toda la familia de alguna manera del periódico que siempre está tomando nuestras notas de los días miércoles. Recalcar que se cambió el horario del día domingo va a ser a las 4 de la tarde. Hacerme acordar a la gente que va a ser a las 4 de la tarde. Frente a las defensores de Villa Ramallo. No a las 18. Quedan 3 partidos de local para el partido de verano. Tienen que explotar estos 3 partidos de local. Es lo que hablaba afuera de aire y lo decía con un compañero de trabajo hoy analizando así rápido creo que si Sportivo gana los 3 partidos de local cosa que como bien Sportivo jugando de local no sería nada no sería una utopía si se quiere ganarlos. Ganando los 3 partidos creo que Sportivo está prácticamente adentro no tiene que mirar nada de que pase alrededor. de los 3 partidos si se quiere y en los papeles yo siempre digo en los papeles porque después el más fácil termina siendo el más difícil en los partidos hay que jugarlos a todos pero en los papeles el más difícil es San Martín de Formosa que viene casi en la tercera colocación de este campeonato un equipo complicado después tendrá dos partidos dos peleando por el descenso peleando por el descenso o sea no digo que sea fácil porque el que pelea por abajo también te viene por a muerte exacto pero a ver rivales que por algo están donde están o sea a eso voy yo un Douglas Hay que hoy está Douglas Esportivo se cortó un poquito todo Douglas Esportivo Las Parejas perdón Esportivo Las Parejas Douglas Hay de Pergamino Esportivo Verano y Gimnasio de Concepción del Uruguay entre esos 4 equipos uno solamente quedará fuera de la zona de promoción por eso digo un Esportivo que tiene a las parejas y Douglas Hay que tienen que quedar libres y un dublaje que he mirado al entreguido el Fictor que es uno de los más complicados porque deberá ir a Sarmiento a resistencia enfrentar a Sarmiento tiene partidos bastante bravos y sabés que lo más importante que depende de Esportivo depende de Esportivo depende de Esportivo por eso digo y casi que te diría que ganando los 3 partidos local tiene un pie dentro de la zona de clasificación y después habrá que ver el lugar en que clasifica yo creo que clasificando octavo estemos a clasificar y después te la tenés que ver con el que sea acá no hay duda es lo que yo digo pero yo creo que a ver a lo que visualizábamos hace unos meses atrás que hoy Esportivo esté diciendo si va a clasificar octavo séptimo sexto ya te está diciendo de que se hicieron bien las cosas de hace un mes atrás hasta ahora porque peleábamos el descenso y ni soñábamos con clasificar mantuvo la categoría y una vuelta de rosca en la que nos mete ahí adentro hay que soñar soñar no cuesta nada soñar no cuesta nada así que bueno vamos a ver que pasa cerramos el programa despedimos al invitado agradecerte corto vamos a decirle corto muchas veces corto decimos muchas veces Héctor pero hemos conocido como corto yo por una cuestión de respeto nada más pero obviamente así me conocen todos saludarte y agradecerte que hayas estado con nosotros esta noche ojalá le hayas pasado bien que sea la idea del programa así que bueno agradecerte no por favor el agradecido soy yo y bueno saludo a toda la gente que lo sigan a ustedes que es un buen programa y que se acerquen al club la última palabra que siempre digo que apoyen esportivo que con el apoyo de la gente el club sale adelante de mi parte agradecerte también un mensaje y aceptarte de venir al programa para nosotros un placer esa cordialidad decirte lo mejor de ahora en más que estás quizá en otra etapa ya desearte lo mejor en lo que viene disfrutar de tu familia que por ahí a veces con el tema tiempos no se puede temas laborales disfrutar de lo que más se puede de tu familia y nada decirte que estamos a disposición en lo que le decimos siempre a los jugadores en lo que uno pueda serle útil desde este lugar desearte lo mejor y ponernos a disposición como siempre muy amable y muchas gracias a ustedes también gracias a todos por seguirnos será hasta el próximo domingo cuando estemos transmitiendo el partido esportivo de ganas frente al tensor de Granluya Ramallo cada vez vivirlo de una manera más más apasionada ya la última lo vivimos de una manera apasionada cantando y se viene impartido el viejo glorioso deportivo al aire se nos salió la cadena y se nos va a seguir saliendo se nos salió el hincha imaginate más adelante no sé si vamos a adelantar y transmitir gracias a todos gracias a todos un saludo un saludo un saludo